Ya estoy en contacto directamente con nuestra corresponsal en Austria, allí en Viena, Karin Hewan. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Bienvenida, Karin. ¿Cómo va eso? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí tenemos 11 y 12 minutos, 30 segundos. ¿Qué hora tenemos allí en Viena, Karin? A ver. Las 14.12. La primera tarde. Sí, sí, sí. Tenemos cuatro horas de diferencia. Claro, claro. Bueno, por eso, para que la gente tenga una idea. Pero nos quedan nada más que dos o tres horas de luz del día nosotros. Claro, y sí, porque después ya en esta época del año allí, que estamos en otra estación totalmente distinta a lo que pasa aquí en el hemisferio sur, allí es... Pero tenemos una temperatura que enseguida te digo, Siri, ¿qué tiempo tenemos en Viena? A ver, acá nos estamos cocinando. En esta parte del hemisferio sur, uno de los días más caluros. Dos grados y soleado. Ah, me voy para allá. Entonces dos grados está hermoso allí, ¿no? Bien abrigaditos están todos allí los austríacos, ¿no? Y gran parte de los europeos también. Bueno, Karin, a ver, contame, dame un panorama de lo que está pasando justamente allí en el viejo mundo, con algunos temas puntuales en esta pospandemia que se vuelve a, digamos, reactualizar con una nueva variable y que genera también alta preocupación, no solamente allí en Austria, sino en Alemania, en Francia, en España. El viejo mundo otra vez está preocupado, inclusive también hasta en el Reino Unido han, digamos, informado que hay un alto crecimiento de contagios que realmente genera mucha preocupación allí en Europa, lo que está pasando otra vez con el COVID-19 y estas variables que han resurgido y otras nuevas que han aparecido, ¿no? Bueno, sí, primero tenemos un gran, digamos, un gran problema ahora que es con el tema de, yo digo siempre, del juego de la mancha, lo llamo yo, porque son pro vacunas contra antivacunas. Y es un tema que estamos realmente acá en Europa, es lo que tenemos bastantes problemas que nos están perjudicando esas situaciones de guerra, vamos a llamar social, en las medidas que están tomando los gobiernos. ¿Por qué? Porque nos queda muy poco para llegar a la cantidad de vacunados que necesita la Unión Europea para poder decir, les damos el alta a la pandemia. Debido a estos grupos antivacunas que también se mezclan entre los miedos de la sociedad más las ideologías conspirativas, vos sabés que hay grupos que aprovechan, entonces, ¿qué hacen? Provocan, fomentan tanto miedo en la sociedad, después hay personas que no son antivacunas, pero que ya les dan miedo tomar una medida y después entra la revelación contra el cumplimiento de la ley. Y eso es lo que nos está perjudicando, digamos, que también quienes estamos vacunados, muchas veces tenemos que ser sometidos a cumplir con ciertos lineamientos de un grupo social que no está vacunado. Entonces, yo creo que ahí hay un problema de información, ¿sí? Y de educación en la cultura, como también de las medidas gubernamentales que se están tomando. No está muy explicado muy bien a nivel gubernamental que es una pandemia, que una pandemia es una situación que perjudica a la salud mundial. Y que en estos casos, al ser perjudicada la salud mundial, los organismos gubernamentales están obligados a tomar medidas. Y no quiere decir que ni se le viole la privacidad ni la vida privada a nadie, sino que son medidas que deben ser tomadas restrictivamente porque se está perjudicando la salud de una sociedad por la falta de solidaridad de un grupo de personas, ¿no? Ahora, ¿hay restricciones puntuales así que se están dando, por ejemplo, allí en Viena y en otros países de Europa? Sí, mira, hoy te enteraste que al tenista serbio Djokovic lo van a volver a mandar a reportar y no lo dejan ingresar a... ¿Por qué? Porque si estoy en un país, debo asumir y respetar las reglamentaciones de ese país. Y no es violar la ley de una persona, sino que es una ley de un país para fomentar el orden. Cuando es un país serio, se tienen que cumplir las normativas que tiene. Y no es violando mucho, vos sabés, la educación de los chicos, la educación de la sociedad, el aislamiento y los, digamos, las reglamentaciones gubernamentales es si queremos estar libres, no cerrar, no aislar, tenemos que estar vacunados porque si no, no hay forma de parar esta pandemia. El miedo de las vacunas es que muchos reciben falsa información de que piensan, si me vacuno no me contagio, sí me contagio, pero el riesgo de la mortalidad y de terminar entubado es mucho menor. Ahora, ¿por qué será, Karin, que tanta gente todavía está con esa tesitura? Porque te digo más, yo tengo amigos y tenemos conocidos en común que piensan eso, que no quieren vacunarse. Los comunicadores sociales somos los culpables, ¿por qué? Porque nos prestamos a los juegos de las informaciones conspirativas, nos prestamos al juego de difamar o sin chequear, vamos a ser sinceros, ¿no? Pasábamos toda la información que venía, ¿y qué pasa? La sociedad asimila, asimila, asimila y llega un momento de estado de pánico, ¿no? Entonces, no solo nosotros somos culpables los comunicadores, sino también la medicina en tirar la pelota enseguida en todo, entonces, ¿qué piensan? Todos piensan que son, que estamos en un experimento. Sí, es un experimento, es verdad, pero por otro lado nos queda, o nos tiramos a que nos entuben y nos maten en un hospital en terapia intensiva, o corremos el riesgo de que determinado grupo de gente va a tener efectos colaterales, pero eso existió en todas las pandemias, en todas las vacunaciones, lo que pasa es que no teníamos tantas posibilidades de llegar a la comunicación directamente, y se callaban muchas informaciones. Claro. Esa es la diferencia. Pero yo creo que es muy importante no tener miedo, ya sabemos que pasaron dos años, sabemos que el efecto es excelente de la evolución, seguro que hay personas que padecen efectos colaterales, pero es debido al estado de salud que ellos tienen previamente, ¿no? Sí, sí, hay otras cuestiones, ¿no? Por eso, en ese sentido, digo, está esa situación problemática, la vacuna va a ser obligatoria en Austria, Alemania, Suiza y en la Unión Europea, ¿por qué? Porque se están poniendo, a pesar de informaciones que tenemos acá, que podés elegir la vacunación que tenés, que tenés acceso previo a una visita médica, y el médico realmente evalúa si podés o no, o si corres riesgo, entonces se toman ciertas medidas. Claro, hay que actuar con responsabilidad, evidentemente, los estados, los gobiernos tienen que bajar un lineamiento con una comunicación también adecuada y razonable para informar adecuadamente a la gente que a veces se encuentra, viste, en un callejón sin salida, por lo que vos también en parte planteabas, que es parte de la realidad, la desinformación que hay, ¿no? Sí, sí, también. Entiendo el grupo de personas con sus miedos que tienen todo derecho a ser informados, pero también tienen que aceptar de que si no se vacunan tienen que estar aislados, porque la gente vacunada no quiere correr riesgo. Entonces ellos tienen que, ellos son los que no aceptan los reglamentos que imponen, digamos, la ley de salud. Entonces tienen que atenerse a las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias para los no vacunados en Europa? Si sos extranjero, te reportan a tu país. Si sos padre de tus hijos, corres el riesgo de que te quiten la tutería de tus hijos. A la pucha. Porque al ser menores, corre en riesgo la salud de tus hijos al no estar vacunados y asume la responsabilidad del Estado. Y podés ir, o tenés que pagar 3.000, podés llegar a pagar 3.000 euros de multa o a ir medio año preso. O sea, están muy estrictos. Pero eso es una manera también de concientizarlo a los ciudadanos. Tenemos casi 15.000 contagios de Omicron diarios y hay mucha diferencia de cómo actúa en un vacunado a un no vacunado. Eso se ha detectado, ya se han hecho evaluaciones al respecto. El vacunado recibe como un resfrío. Como un estado gripal en las extremidades nasales y no más pulmonales. Entonces está esa situación. Y el problema también está en el aspecto social. Vos fíjate, lo es pasar. Si vos estás hablando a favor de la ciencia, a favor de la medicina, te empiezan a re-maltratar, a re-denigrar, insultar todos los antivacunas. Y te tratan de cualquier cosa. Es lo que pasa, Karin, pasa en la política diaria eso también. No es lógico que no se respeten las leyes. No es lógico que no se respete a la ciencia. O sea, yo respeto la otra opinión, pero tienen que aceptar de que nosotros tenemos ciertos reglamentos. El problema que tenga América Latina o que tenga Argentina es un problema nacional, pero que nada tiene que ver con las medidas internacionales que se toman a nivel de salud. Es lo que yo considero. Y acá lo vemos también en países como, por ejemplo, fíjate, Serbia, que tenemos este tenista. Y es un país que culturalmente en Europa está considerado como un país, digamos, emergente, ¿no? Con un país que realmente tenga un cierto nivel intelectual, cultural y educacional, como tienen países como ser Suiza, Austria-Alemania, Suecia, Bélgica, Holanda, ¿no? Ahora, los especialistas allí, por ejemplo, ¿qué dicen al respecto de estas nuevas variables, Karin, que han surgido del Omicron y que se ha potenciado con otras variables que todavía no se han dado a difusión? Justamente algunos dicen para no asustar o no preocupar más a la comunidad internacional. Pero que se está trabajando como lo hizo Japón en las últimas semanas, dando a conocer de que ellos ya tienen una vacuna que tendría mayor durabilidad. Están hablando casi de que sería permanente esa alternativa que están generando los investigadores en Japón. ¿Lleva a mayor tranquilidad esta cuestión o hay, digamos, alguna diferenciación, por lo menos en el viejo mundo, allí en Europa, de las alternativas que dan? Por ejemplo, algunos laboratorios con la aplicación de la variable, por ejemplo, de Pfizer, con la de la Sputnik, porque viste que algunos países no la han aprobado todavía la vacuna rusa o está ahí con muchas dudas, no igual que la vacuna china. Acá en Austria, Alemania, Suiza, Suecia, se utilizan solo y únicamente la Moderna y la Pfizer. Únicamente esas dos variables. Únicamente esas dos. Y sabemos que Pfizer también está en todo el tema de la investigación. Nosotros ya vamos por la tercera y cuarta vacuna. Las reacciones son realmente bastante normales de la gente. Sí tenés un estado quizás de fatiga, de cansancio durante una semana como máximo, pero después el cuerpo se va adaptando. Y lo que ves, nosotros al aire libre no necesitamos usar mascarillas, nunca las necesitamos. Tampoco padecimos, como ya te comenté en otras notas, el encierro total, nunca. Y hoy se está llevando una vida normal. Lo que pasa es que si no estás vacunado no podés ingresar ni a ningún evento, no podés visitar gastronomía, no podés visitar ciertos centros médicos. Claro. ¿No? Pero no necesitamos más hacernos el PCR prácticamente. Ah, bien. Yo lo hago una vez por semana solo por control personal. Eso se tomó como un nuevo negociado dentro del tema de lo que circulaba con los laboratorios y toda esa historia, ¿no? Es una mezcla entre el Delta y la gripe, pero ya, como te dije, ya no son tan fuertes. Es como que ya se está debilitando el virus porque hay mayor inmunidad en la gente, ¿ya? Sí. Vos sabés que en las últimas horas venía recibiendo mucha información, por ejemplo, de lo que está pasando en Israel, ¿no? En algunas ciudades como Jerusalén o Tel Aviv que están ya aplicando la cuarta vacuna, la cuarta dosis, ¿no? Eso realmente está bastante avanzado hoy en Europa. ¿Qué es lo que están previendo que pueda pasar justamente con esa otra opción que han implementado? Bueno, acá se bien son muy de las vacunas, pero no tan tanto como en Israel y otros países. Acá se va aplicando la tercera y algunos la cuarta. Pero nos dieron, de primera a la segunda, nos dieron hasta cuatro meses de tiempo, ¿sí? Y ahora, de la segunda a la tercera, nos dan también seis meses de tiempo. Ajá. Y de la tercera a la cuarta, nueve meses de tiempo. Ajá. Estiman que con esta cuarta aplicación ya la situación del ser humano quedaría normalizada o tendría, digamos, Muchos médicos dicen que ya con la tercera. Lo que pasa es que hay mucha gente con mucho miedo, entonces dicen la cuarta. Pero nosotros obligatoria edad tenemos de las primeras dos. Sí. Sí. La tercera ya es más decisión propia. Claro. ¿Cuál es el impacto psicológico que vos notás que ha acontecido justamente allí en Europa, en Viena, en Alemania? Porque viste que también son bastante duros, a veces y medio caprichosos, algunos alemanes o algunos europeos. Bueno, los grupos antivacunas que ves acá son de argentinos y latinoamericanos. Mirá vos. Es raro eso, ¿no? Y justo la persona que las lleva mucho es un argentino, un ex militar de la Argentina, que está muy pegado a todo lo que es sistema antivacuna y son muchos latinos y muy pocos austríacos, muy pocos. El grupo de austríacos que hay son generalmente las personas que viven mucho de los médiums, del esoterismo, del ocultismo, pero no las personas que realmente se basan de la ciencia, inclusive de la medicina alternativa. ¿Por qué eso es que apelan a una opción más supuestamente natural? Es que acá la medicina es de primer nivel acá, no llegas a dudar. La ética de la moral acá a nivel medicina no se ve como un negocio. ¿Te das cuenta? Por el sistema de salud que tenemos nosotros. Es muy transparente, muy claro, ¿no? O sea que ahí no hay posibilidad de ningún tipo de negociado. Muy claro, sería claro a todo el paciente, se le firma, o sea, todo. Por eso te digo, hay mucha transparencia. Pero lo que veo, como hay una globalización tanta, migración de Argentina, América Latina, también los mismos españoles son los que hacen mucho lío, ¿no? Pero no la cultura germánica. La germánica es muy distinta. ¿Eso por qué crees que sea? ¿Por la tozudez o por el descontento social que hay también? Porque hay muchísima... Lamentablemente se cree muchísimo en la conspiración, se cree muchísimo en las brujerías, en todas esas... Y eso es lo que lleva. Pero lo que veo es ese miedo de culturas extranjeras. Como Sajón, decís, bueno, si no te va, ah, entonces vuélvete a tu país, ¿no? O sea, o aceptás acá las medidas que se toman y si no, sabes dónde está el avión y la puerta, ¿no? ¿Notás que hay un mayor crecimiento de inmigración, por ejemplo, de la Argentina? Vemos que hay, evidentemente, mucha cantidad de jóvenes. Sí, argentinos hay muchísimos. Antes no había prácticamente. Ahora hay muchísimos. Muchos en los países como España, ¿no? Italia. Pero acá se ven varios. Y latinoamericanos también. Lo que pasa es que ya te digo, dicen, si no te vacunaste, reportamos. Si no aprendes el idioma, te reportamos. Ya hay muchísima revelación contra la migración del europeo. Más ahora en tiempos de pandemia, porque todos están luchando por su puesto de trabajo, su empresa, su crecimiento, ¿viste? Entonces, yo creo que hay un momento de, digamos, hoy tenemos la que se llama la pandemia psicológica, ¿no? Claro. Psicosocial. Fuimos mucho tiempo encerrados, fuimos amenazados, fuimos sometidos. No fuimos tampoco respetados por los gobiernos. Porque nadie nos preguntó si estábamos de acuerdo a estar encerrados o no. Ahí está, claro. O sea, esas medidas, cuando nos damos cuenta que el encierro no sirvió para nada. Hubo mucho abuso. Convengamos que hubo, en parte, mucho abuso también. Hubo mucho abuso de los derechos de los seres humanos. Entonces, yo entiendo también como persona la revelación de estos grupos de gente, que cada uno dice, está bien, somos dueños de nuestro cuerpo, somos dueños de nuestra vida. ¿Y por qué tenemos que estar sometidos por empleados nuestros? Porque los gobiernos son empleados nuestros. Y cuando las sociedades están revelando que queremos nuevas elecciones, y muchos países no lo escuchan. Tenemos el caso de Argentina también. ¿Por qué el pueblo argentino no puede exigir nuevas elecciones cuando lo quieren? O sea, ¿dónde estamos? Y pasa lo mismo en muchos países. Acá en Austria dijimos, queremos nuevas elecciones, tenemos un nuevo canciller. Y ahora queremos nuevas elecciones totales, y antes de abril tenemos nuevas elecciones. Claro, cuando las cosas se hacen mal... Porque nosotros como pueblo podemos escribir una carta, podemos hacer una denuncia, vamos a ser escuchados. Cuando en otros países no los ves, entonces, ¿qué pensás? Te sentís violado, te sentís faltado, tomado por el pelo por todos lados. Y lo hablábamos hoy temprano. Esa frustración de la gente, ¿no? Como yo te escuchaba, no hay luz, no hay agua. ¿Dónde estamos? ¿Y cómo puede ser que el presidente diga, no sé para dónde vamos? Porque lo leí en las noticias, pero por favor, renuncia. Claro. Convoquen a nuevas elecciones. Ahí está el tema. La verdad que es inviable. Hay cosas realmente... Es un gobierno inviable. Necesitan nuevas elecciones, nuevas caras, y también las personas que se postulan tienen que darse cuenta que los argentinos necesitan nuevas caras, ¿no? Personas que ya hayan estado en el gobierno. Claro, lo que pasa es que acá, viste, se... Es terrible. Se mezcla todo, se pone todo en la misma coctelera, porque tenés gran parte de los políticos tradicionales que ya, viste, están acostumbrados al guitarreo, al engaño, a la mentira. Algunos nuevos que se han metido en el poder que hablaban de la casta política y que ahora están haciendo lo mismo que ellos, con un marketing promocional, ¿me entendés? Que están moviendo cosas que son impresentables, que ahora inclusive hasta la justicia empezó a investigarlos, porque es evidente de que hay un juego político atrás, perverso, para hacer justamente sus negociados, sus acuerdos, ¿no? Si me permitís decirte algo, Pedro. Si me permitís decirte algo, si tengo libertad de expresión... Por supuesto. La cosa es que la persona que vos decís, yo lo acompañé mucho en la política, ¿no? En la campaña. Pero te voy a decir algo. Esa persona hoy no la considero sanamente capaz para gobernar. Yo te diría que hoy es un peligro para la política argentina, porque está imitando a Hitler. Toda la política de función que está haciendo es la misma que hizo Hitler en Austria. Bueno, hablamos, vamos a decirlo con todas las letras, se trata de Javier Milei, la persona que estamos... Javier Milei hoy está ocupando. Que a mí me van a bombardear, porque me están tratando de todo en Argentina. A mí me pasó lo mismo. Porque yo lo apoyé, sí, lo acompaño en la compañía política. Pero también como profesional de la comunicación y de la salud mental, te digo que esa persona no está en su equilibrio emocional y necesita urgentemente que se tomen medidas, porque lo que está haciendo, él solo quiere espectáculo. Y te das cuenta la gente que lo sigue, no puede ser, está llamando a la demagogia, está llamando a la agresión y se está riendo de las instituciones. Cuidado, porque si esa persona llega al poder por fanatismo o porque los argentinos están realmente ya tan frustrados, que en el momento que está en el poder es una persona que no conoce límites, no sabe ocupar su lugar de político y toma venganza con las personas que no son amigas, toma venganza en una investidura política. Por eso yo lo dije públicamente ya varias veces. Por eso yo digo, liberalismo no es eso, el liberalismo es libre, el liberal no ataca, el liberal no critica, el liberal respeta. No se cierra, ni aprovecha, ni especula. Pedro, tenemos una ideología política muy similar, yo sé que vos también sos liberal de pensamiento y sabemos que el liberal no lleva una dictadura y lo que está haciendo hoy Javier Milei es una dictadura total y es un peligro para la Argentina y lo digo como liberal. Es un temita. Nosotros le dejamos aquí abierto el canal para cuando él quiera, porque yo lo llamé varias veces en los últimos tiempos y como vio y notó que estábamos haciendo algunos comentarios, no le gusta. Yo espero que vuelva a ser... No, es que no le gusta la crítica. Por eso, espero que vuelva a ser Javier el Milei que yo conocí hace tres o cuatro años atrás. Esperemos que vuelva a ser ese Milei y entonces acá va a tener toda la oportunidad y tiene la posibilidad de llamarnos porque yo lo he llamado justamente y él ahora se niega. Lo sé, lo sé, lo sé. Porque se siente ofendido, ¿viste? Yo te he conseguido la nota también. A veces se trastocan los acontecimientos y los hechos. Ahí te demuestran los dirigentes cómo son y cómo actúan. Porque un candidato, un dirigente que realmente es independiente y es libre y apuesta a producir cambios debe ser independiente y democrático y habilitar las diversas vías y canales de comunicación. Cuando se empiezan a encerrar que es uno de los tantos casos que ha tenido la Argentina y que hay que alertar a la sociedad para que no caiga en un nuevo engaño porque ya los argentinos por la consecuencia... La juventud está muy ciega. Y sí, la juventud está ciega y está cansada. Claro, lo que pasa... Te hace un espectáculo. Te imaginas, te hace un espectáculo. No valen las leyes, sos libre y no saben... Confunden. Olvidémoslo de las payasadas, Karin. Karin, hay que decirle a la sociedad que se olvide de las payasadas porque eso después trae graves consecuencias. Está en una situación muy seria. Y la Argenlandia ya viene de procesos de mucha payasada que le han taladrado el cerebro a las nuevas generaciones, a los jóvenes. Exactamente. Y así nos ha ido. A nosotros los que ya tenemos algunos añitos encima hemos vivido esta dramática situación que otra vez quieren los mismos crápulas y estos especuladores porque detrás de estos personajes hay otros peores que ellos que son los que los manipulan para sacar provecho de la situación. Ojo y alerta, hay que decirle, a la sociedad argentina con estas actitudes y estos accionares de futuros o posibles candidatos que quieren resolver todo o que te regalan un sueldo. Dejémonos de joder. ¿Por qué no va y lo regala al hospital público? ¿Por qué no lo regala a alguna entidad que lo necesita? A mí eso me afectó también lo que vos decís, que se considera mala la caridad cuando realmente hay que tener solidaridad con gente de pocos recursos, gente que quiere trabajar y no puede. Entonces no tiene esa sensibilidad de solidaridad hacia personas que no tienen las posibilidades. Por un lado, eso es muy peligroso, eso te lleva a una psicopatía. Es manipular a la sociedad, es manipular a las masas. Lo que se está haciendo, lo que se está haciendo, Karen, es manipular a las masas vergonzosamente. Hay que decírselo en la cara para que no crea que todos somos iguales que algunos crápulas como ellos que utilizan estas herramientas y también ahí está lo que vos decías, perdona que estés interrumpido, pero no quiero dejar de comentarte esto porque para uno se le pasa, se le olvida y es fundamental. No hay que ser crápula y dejar que estos personajes utilicen herramientas en momentos de debilitamiento psíquico y social de la sociedad porque está realmente muy desorientada la sociedad argentina. Estamos en una situación gravísima que parece ser que todavía muchos no la han querido entender o la ven pero se hacen los desentendidos donde hay otros personajes que utilizan esta grave situación socioeconómica y emocional para aprovecharse de cosas que no corresponden. Entonces es hora y es momento de ponerle límites a una manga de crápulas y sinvergüenzas que critican a los otros pero ellos hacen lo mismo o peores cagadas que lo que han hecho ya algunos que han gobernado este país que lo han llevado al desastre que tiene la Argentina. ¿Sabes dónde veo yo también el gran peligro? Que no puede ser que en un acto público en Mar del Plata primero que sabemos voy a hablar muy abiertamente el área ética él es muy amigo de Esther tengan sus diferencias pero Provincia de Buenos Aires es el sector de José Luis Esther entonces no hay no tiene códigos de respeto entre liberales primero segundo no puedo no puedo como diputado que como diputado no represento a ningún partido sino represento al país ponerme a criticar con nombre y apellido al gobernador de la provincia o a los distintos a los distintos digamos cargos políticos con nombre y apellido cuando estoy representando a un gobierno me reúno con Axel Kicillof y hablo con él de frente a frente pero no riéndome de esa manera y denigrando a las espaldas y vos sabés que yo no comparto ninguna idea del gobierno porque yo digo totalmente todo el gobierno presente tiene que renunciar para mi forma personal como argentina pero no comparto que un diputado nacional y menos defendiendo las ideas de la libertad se ponga a denigrar y a faltarle al respeto como una señora de ruleros que está que está quejándose con la tota y la chola en la carnicería del barrio perdón no ¿dónde está? nosotros los liberales sabemos que tenemos que respetar cuando hablamos como él lo nombra Venegas Lynch que dice que el liberalismo respeta las distintas opiniones sabe escuchar entonces si difiero de esa opinión la respeto y le doy la propuesta que sea mejor pero no denigro al otro claro lo que pasa es que todavía se ve que los dirigentes no entendieron yo soy mucho más básico en las ideologías que tengo hay cosas lamentablemente nosotros como comentaristas como comunicadores sociales podemos dar una opinión pero no un político se tergiversa se tergiversa la base de esta información y ha habido mucha gente que ya se ha dado cuenta muchos despiertan ojalá despierta la gente pero se utiliza se utiliza la necesidad y el drama de parte de la sociedad y se especula con eso el marketing el marketing publicitario berreta justamente que implementan algunos estrategas de la comunicación lleva a que pase lo que sucede en la Argentina ¿no? la actitud mercenaria de desorientar y de agretar más a la sociedad para confundirla y sacar provecho de la situación esto es un problema que la Argentina tiene hace décadas lamentablemente algunos comunicadores sociales venimos hablando de esto hace añares no nos escuchan no nos prestan atención porque claro les taladran el cerebro con boludeces con berretada y la gente sigue comprando pescado podrido ¿no? sigue comprando espejitos de colores porque se los venden y no analiza la realidad si tenemos algo que es desastroso no vayamos a algo peor busquemos algo que pueda mejorar o reacondicionar las cosas como corresponden para tener una mejor calidad de vida que es lo que se ha perdido en la Argentina o sea la ética el respeto no existe en la Argentina y estos tipos especulan y aprovechan estas situaciones complotados con algunos medios corporativos porque vos fijate que se concentran en tres o cuatro medios corporativos para operar y taladrarle el cerebro a la gente como lo hacen son siempre los mismos grupos ¿no? o sea esto ya viene de la época no sé de los tiempos de Mariano Grondona de Bernardo Neutas vos fijate lo que pasa con los sistemas comunicacionales que tiene la Argentina operan de manera mercenaria de un lado o de otro agrietando a la sociedad para hacer sus negociados absolutamente alevosos y confundiendo cada vez más a la sociedad mientras hay un 60-65% de gente en la total pobreza en la miseria en la Argentina ¿no? con una devaluación galopante esas cosas que no se entienden pero que están vivas permanentemente en la Argentina por la falta de concientización de claridad mental de la sociedad porque van todos al fascismo todos quieren meterse o aprovechar el curro del momento y no se dan cuenta que se están auto destrozando diariamente con este tipo de actitudes por eso yo antes de ahora del cierre te quiero hacer una reflexión y si quieres con gusto nos sentamos nuevamente la semana que viene o en 10 días cuando quieras quería dejarles una reflexión a todos los argentinos primero un político verdadero no va a denigrar de tal forma va a dar una opinión pero va a saber escuchar por ejemplo a mí un ejemplo y no quiero hacer ejemplos pero dentro del ámbito liberal para mí son dos ejemplos hoy que han crecido muchísimo José Luis Esper y López Murphy ¿por qué? porque si bien dan su opinión pero fíjate que saben escuchar claro y eso es lo fundamental saben dar una opinión saben escuchar están abiertos al diálogo no denigran si bien se demuestran enojados frente a ciertas situaciones pero yo me doy cuenta por ejemplo en el avance de José Luis Esper que él cada día está criticando menos la forma de crítica es diferente tiene una llegada muy solidaria hacia la gente y respeta las distintas opiniones lógico debe ser así lo mismo que bueno López Murphy es un señor ya sabemos tiene muchísima a pesar de que en muchas cosas de ambos comparto y no comparto como liberal ¿no? o como ser humano pero los respeto muchísimo y realmente una llegada muy 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 buena también en las redes sociales cuando te contestan te dan respuestas escuchan tu opinión y yo eso lo veo mucho crecimiento mira acá estoy recibiendo algunos mensajes por ejemplo de gente seguramente deben ser amigos o militantes de Milei y demás Milei tiene mi teléfono personal o sea hemos hablado durante siete u ocho años o sea no es que a mí no me conoce yo lo he llamado y le he dicho bueno pero los militantes de Milei a mí también me van a atacar desconocen esto si Javier Milei quiere hablar y mira Javier nos llamás como yo te he llamado varias veces y has hablado en miles de oportunidades ha dialogado con nosotros ahora bueno en los últimos tiempos como fue coaptado por los grupos corporativos de comunicación y evidentemente lo han condicionado dejó de hablar o no le han gustado algunas cosas pero estamos en democracia y en un país democrático si realmente se respetan las instituciones reitero democráticos como debe ser y es un hombre es un funcionario público supuestamente tiene que tener transparencia y manejarse democráticamente con todos cuando un personaje un político hace lo contrario ya no habla bien de esa persona es demagogo es demagogo ahí está entonces Milei tenés acá el teléfono y la posibilidad tenés el micrófono para hablar para dialogar con nosotros cuando quieras yo no te voy a llamar más Javier Milei porque te he llamado y te he brindado la oportunidad para que vos plantees y si te has confundido o si tomaste un rumbo no adecuado momentáneamente porque uno entiende que por ahí por la tremenda presión que tiene del entorno a veces se deja sobrellevar aquí los micrófonos están abiertos para todo el mundo para Milei para Juan para Pedro para Montoto para quien sea porque justamente somos pluralistas y generamos un periodismo de vanguardia no somos una corporación acomodaticia a los sobres que van por arriba o por debajo de la mesa como pasa en la gran mayoría de los medios de comunicación en estos tiempos y más en la Argentina entonces lo aclaro esto para que no genere confusión si él quiere aquí está disponible cuando guste porque yo lo he llamado varias veces y le he dado la oportunidad justamente de que haga justamente su descargo o que plantee lo que piensa y si bueno cree que nosotros hemos dado un mensaje erróneo o no acorde a lo que él piensa bueno que lo aclare pero que lo haga democráticamente como corresponde no que se escude en 7 u 8 comunicadores sociales que ya todos sabemos cómo operan y cómo se manejan la gente lo sabe perfectamente porque ya no come vidrio y ya pasó la etapa del boludismo crónico en la Argentina la gente está empezando a despertar yo soy funcionaria del partido de la libertad austríaco hace 31 años soy docente en el ámbito del liberalismo y les puedo decir liberalismo libertarismo significa respeto soy liberal me banco toda crítica y me hago responsable de mis acciones y de la crítica que recibo si soy inteligente la recibo constructivamente porque a través de saber lo que piense positiva o negativamente el otro yo sé lo que tengo que corregir en mis propias acciones y soy libre de tomar la decisión que considero prudente pero como liberal respeto entonces respeto a la otra persona y no la voy a ensuciar ni denigrar públicamente si estoy de acuerdo y es liberal dar una opinión una crítica negativa y constructiva con respecto a una acción yo lo acompañé durante toda y vos sos testigo Pedro a Javier Miney inclusive he financiado en euros animaciones de su campaña las he financiado porque me habían dicho que no había no había aportes de campaña la he financiado lo he acompañado he entrevistado en mis programas también a toda su lista de candidatos de todos los liberales de las tres listas y lo he acompañado 24 sobre 7 es una persona que aprecio muchísimo como persona pero también como comunicadora social y como argentina tengo y como liberal tengo que decir dónde están los errores y hoy lo digo hoy no es una persona que está en sus cabales está muy manipulado por malas influencias es una persona que se ha dejado llevar por todos entonces ¿qué pasa? las malas influencias el fanatismo de su liderazgo y una pena digamos el confundir el show con lo que es una responsabilidad política no está preparado para asumir un cargo y menos una presidencia un presidente tiene que ser una persona neutral un político tiene que ser neutral si me bancás o no me bancás me tenés que tratar igual que todo argentino no podés bloquear ni por Twitter ni por Whatsapp a una persona porque no querés escuchar la crítica tenés que afrontarla y tenés que afrontar hablar de cara en cara sin putear sin denigrar sin insultar esperemos que tome conciencia Karen tal vez en algún momento todos podemos crecer pero si realmente querés crecer como político no seas demagogo no seas autoritario no seas autócrata el liberal es libre y la libertad es el respeto la palabra lo dice más claro que eso por eso la palabra lo dice y todos estamos en condiciones como seres humanos de crecer yo me hago también responsable de que cada día voy creciendo que cometo muchísimos errores como ser humano y agradezco a la persona que me da su opinión desde el respeto porque desde el respeto voy a poder corregir esas acciones porque no tenemos nosotros los periodistas que tenemos ética no queremos arruinar a nadie pero tenemos la responsabilidad de despertar y abrir los ojos a la sociedad por eso argentinos infórmense escuchen a todos los políticos independientemente del partido que sean no sigan más señalando este es esto lo otro lo otro ¿qué me brinda ese político? ¿cómo actúa como político? solamente vamos a sacar al país adelante si dejamos de hacer divisiones en el sentido de que pensemos en un bien común que es sacar a la Argentina también los mismos políticos que están en los cargos darse cuenta cuando el país les queda demasiado grande dejar el ego de lado y darle las posibilidades a nuevos políticos que sean gente que haya estado en la empresa gente que sepa lo que es trabajar como privado que sepa lo que es que te invadan con impuestos renuncien a los asesores no necesitan más de un asesor y bueno pero lamentablemente en un país que ha tocado como que estamos viviendo hay que empezar a reflexionar y que la gente tome conciencia dejar del acomodo de los puestecitos y por favor abrir el mercado argentino lo primero que tiene que hacer el gobierno es abrir el mercado las inversiones dejar de subir los impuestos en lugar de subir impuestos bajar los impuestos y abrir el mercado para que los inversores extranjeros inviertan en Argentina y tengan mayores fuentes de trabajo bueno esperemos Karen esto que vos estás diciendo lo venimos comentando y analizando hace añares y lamentablemente hay mucha inconsciencia porque no se puede invertir en Argentina no se pueden hacer vacaciones en Argentina porque no podés llevar dólares no podés comprar no podés hacer nada porque no te permiten tener cuentas bancarias en otra divisa por favor despierten argentinos voten voten otra opción planteenle la situación al gobierno ellos son empleados de ustedes mientras se queden sentados cómodos en casa y solamente gastando el tiempo en grupos de whatsapp o en twitter no van a mejorar la situación hay que salir a la calle hay que ir a la casa rosada hay que ir al congreso hay que sacudir a los políticos y pedir nuevas elecciones y pedir la liberación del mercado no paguen impuestos perdón que los llamen no paguen impuestos para que vean que no reciben sus sueldos el pueblo en los políticos demuéstrales que no tienen dinero demuéstrales que no tienen trabajo es un tema la argentina que si no hay cambio de mentalidad acá lo hacemos escúchame acá cuando nos quieren imponer otro impuesto no pagamos y al no pagar ningún austríaco el gobierno no puede tomar medidas ¿te das cuenta? claro si hay solidaridad ciudadana cosa que en la argentina no lamentablemente solidaridad ciudadana se perdió la solidaridad del argentino no se dejen encerrar salgan a la calle no le den esa autoridad pero pidan nuevas elecciones tienen derecho a tener un nuevo gobierno pero tampoco vuelvan a votar bueno se está cortando ya me la veía venir pero bueno suele suceder esto era Karin Hewam desde Viena Austria dando su opinión su visión estábamos haciendo un análisis un intercambio de opiniones evidentemente la sacaron del aire cuando hay comentarios o declaraciones un poco fuertes suelen pasar estas cosas apelamos a la democracia comunicacional del país porque bueno depende fundamentalmente de que una nación se recomponga pueda resurgir y ser digna de ser vivida como en algún momento llegó a serlo la Argentina hoy lamentablemente ustedes vieron y escucharon lo que opinan inclusive algunos propios argentinos que están en cargos públicos y en organismos internacionales cuál es la visión que hay el reflejo esto es un poco una manera de clarificar cierta data que circula no para criticar ni para complicarle la vida a nadie pero sí para transparentar para clarificar la información para que no nos dejemos seguir siendo engañados como ya viene aconteciendo hace décadas en la República Argentina con muchos personajes como algunos de los cuales hemos mencionado que no le hacen bien al país no le hacen bien a la nación y no le hacen bien tampoco a la propia sociedad que está necesitando gente que le resuelva los problemas sencillamente eso resolver los problemas y ser funcionables como funcionarios a las necesidades que tiene la población ya volvemos aquí en el glóbulo lamentamos esta interrupción este corte de la transmisión intempestiva que estábamos manteniendo con Karin Jevan nuestra analista y corresponsal allí en Bienaustra pero bueno esas son lamentablemente las reglas de juego que tiene un país cuando realmente está siendo manipulado Galáctica lo que vos esperabas para acompañar tu vida gracias